Si tuvieras que decirle unas palabras en el cementerio a Maradona, ¿qué le dirías? Gracias por haber jugado al fútbol. Gracias por haber jugado al fútbol. ¡El señor Arquero ya está con Diego! ¡Gol! Iba a decir que atención, que el número 6 estaba molestado. ¡Va Maradona! ¡Sargatti! ¡Gol! ¡De Argentinos Unidos, Maradona! Acariciala. Yo sé que podés ponerla al lado de cualquier palo. En ese ahí, ahí me gustaría. ¿Ves? En ese ángulo que la meta. Acariciala nomás, soplala. El fútbol está en el medio del arco. Después se lo dedicas a tu vieja, ¿eh? A la Tota. A ver, Diego. ¡Diego! ¡Gol! Siempre Maradona hace un drible. Se va, se va entre tres. Siempre Diego. Genial, genial, genial. Tocó para Valdano. Entró Maradona, aportó el cinto y salió en mano. ¡Gol! 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 Yo creo que es un gol soñado. O sea, no porque lo haya hecho yo. Ahí lo tiene Maradona. Lo marcan dos. Pilla la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y desde el tender y va a tocar para Borruchaga siempre Maradona. Genio, genio, genio. ¡Gol! 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 El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque si se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero... La pelota no se marcha. La pelota no se marcha. ¡Gol! 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 ¡Gol!